Todo comenzó el primero de enero así de esta manera. Estas impresionantes imágenes dieron vuelta al mundo mientras familias de Emilia y Peuco se alejaban del macizo y buscaban lugares más seguros donde dormir. La mayoría pensó que el volcán iba a reventar y que eso era lava que escurría desde el cráter del Yaima. Más tarde los expertos despejarían las dudas. Todo esto se llama piroclasto, que es fragmento caliente que fue emitido desde la parte alta. Desde ese día la geografía del lugar comenzó a cambiar y asimismo el rostro de este macizo de más de 500.000 años. Series de explosiones, cenizas, gases y sismos acompañaron a diario a los habitantes de la zona. Pero sería la formación de laares o aluviones lo que mantendría la preocupación y la alerta amarilla en las localidades aledañas al Yaima. Desde el primer momento hemos estado en el lugar comprobando en terreno paso a paso lo que ocurre con el volcán. Cuando comenzó a escurrir la lava el 2 de febrero estuvimos a 500 metros de la colada. Vimos como en su avance de un kilómetro y medio por 30 metros de ancho fundía los hielos de esta manera, creando estos riachuelos. Días más tarde se traduciría en un lahar que aumentó el cauce del río Calbuco. Fue el 12 de febrero cuando la lava se estancó. Aprovechamos esta pequeña siesta del volcán y ayer nuevamente fuimos a visitarlo. Subimos a 2.100 metros de altura y dimensionamos su poder. La lava dejó sus huellas, tan solo firmen estos hielos milenarios, fueron perforados y derretidos por el avance de los lares. Unos 1.500 años tienen estos glaciales que corresponden a sedimentos de la era del hielo. Estas reservas de agua dulce fueron las primeras en conocer el poder de la lava. Las que aún permanecen nos brindan estas bondades. Hasta aquí llegó la lava del volcán Yaima. Fueron aproximadamente 2 kilómetros y medio que avanzó la colada. Meses o tal vez años demorarán en enfriarse esta lava, que la encontramos a 50 centímetros bajo mis pies. Más de 400 grados Celsius es la temperatura que existe bajo estas escorias que mantienen dividido en dos al glaciar. A simple vista parecieran ser vestigios, pero son huellas recientes que siguen vivas. Nosotros hemos denominado, en este caso, el término de una fase eruptiva. Y las condiciones de energía todavía siguen altas, como lo hemos informado. Por lo tanto, no se puede decir que el ciclo haya terminado. Los cuatro alcaldes estamos absolutamente de acuerdo que debiese flexibilizarse la entrada al Parque Nacional. Y por eso le hemos pedido a la autoridad regional de CONAF que con las seguridades respectivas que se puedan otorgar, ya sea de las empresas privadas de turismo o de los propios municipios, dejar la posibilidad de que los turistas puedan ingresar a este parque y poder observar también el volcán Yaima. Todos los meses el Yaima ha mostrado algo distinto. Hoy parecerá estar dormido, y es la ocasión para estar más despiertos y preparados para cuando nuevamente comience a bostezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!